¿Qué pasa con las libélulas? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las libélulas. La palabra libélula proviene del latín libelula. Sí, así de fácil, así era como se llamaban a estos animalitos en tiempos antiguos. Es un diminutivo de libella, lo cual es el nivel de una balanza. Y todo parece indicar que se le dio ese nombre debido a su capacidad de permanecer suspendido y equilibrado en el aire. También le pudieron haber puesto equilibrista, pero libélula suena más chido, ¿sí o no? Las libélulas tienen muchos años en la Tierra y con muchos no me refiero a cientos ni a miles de años. Me refiero a millones. Además, están mucho antes de que los dinosaurios pasearan por la Tierra. La meganisoptera, precursora de las libélulas modernas, podía alcanzar longitudes de casi 76 centímetros y surcó los cielos durante el periodo carbonífero, hace más de 300 millones de años. Si pudieras viajar a esa época, me lleva, quiero conocer. Algunos piensan que las libélulas y caballitos del diablo son lo mismo, pero eso no es verdad. Los caballitos del diablo alinean sus alas junto al abdomen cuando descansan y sus ojos están bastante separados. Las libélulas, en cambio, no alinean sus alas y sus ojos están más juntos. Así que la próxima vez que alguien apunte a un caballito del diablo y diga, mira, una libélula, tú le dices, no, esa no es una libélula, eso es un bongo jamón. Hay una buena razón por la que las libélulas y caballitos del diablo están siempre alrededor de estanques y lagos. Lo que pasa es que son insectos acuáticos. Las libélulas hembras depositan sus huevos en la superficie del agua o en algunos casos los insertan en plantas acuáticas o musgo. Una vez que nace, pasa al estado de ninfa y respira bajo el agua a través de branquias en su recto. Sí, al principio respira por el poto. Allí desde que nace ya empieza a cazar otros invertebrados acuáticos. Las especies más grandes incluso cenan ocasionalmente pequeños crustáceos y hasta renacuajos. Una ninfa, en biología, es la forma inmadura de algunos insectos. O sea, son insectos que aún no han llegado a su etapa adulta. Cuando una ninfa finalmente está lista para la edad adulta, sale del agua a una roca o tallo de una planta y empieza a cambiar su cuerpo por última vez. Este proceso lleva hasta una hora a medida que las libélulas se expanden completamente en una lucha increíble por la supervivencia. Pero igual se la comen. Sí, debido a que les toma mucho tiempo hacer este cambio, la mayoría de los nuevos adultos ni siquiera llega a decir Yeee, por fin soy adulto, porque viene un pajarito por ahí y... Ay, no te rías, no sea basura. Las libélulas adultas ya no respiran por el poto, por supuesto, porque ya no viven bajo el agua. En este estado respiran aire a través de orificios en su abdomen. Seguramente debe pensar, ah, como que ahora sí todo huele rico. Comparado con otros insectos, las libélulas tienen una visión extraordinariamente aguda, la cual les ayuda a detectar el movimiento de otras criaturas voladoras y evitar colisiones en vuelo. Sus dos enormes ojos compuestos que forman la mayor parte de su cabeza le dan una visión de casi 360 grados y puede ver un espectro más amplio de colores que los humanos. Cada uno de sus ojos contiene hasta 30.000 lentes, por lo que usa alrededor del 80% de su cerebro para procesar toda la información visual que recibe. Chupeteza, perro. Las libélulas son unos haces del vuelo. Pueden mover cada una de sus cuatro alas de forma independiente. O sea, baten cada ala hacia arriba y hacia abajo y la rotan hacia adelante y hacia atrás en un eje. Esto les permite moverse hacia arriba o hacia abajo como un helicóptero, pero no solo eso, también pueden ir en reversa, detenerse, flotar y hasta hacer curvas cerradas a toda velocidad, que puede llegar a 48 kilómetros por hora o incluso en cámara lenta. Pueden incluso cazar y hasta parearse mientras están volando. Chupeteza, kiwi. O sea, hacen muchas cosas volando, por lo que si no pueden volar les va a pasar algo que no les va a gustar. Se mueren. El vuelo de la libélula es tan especial que muchos soñan con hacer robots que vuelen como libélulas. Mientras tanto, tú estás soñando con mi pequeño pony y encima hablas dormido. Solo digo. Siempre que te quejes porque todavía no eres adulto, piensa en la libélula y siéntete muy mal. No te quejes de la vida que tienes porque siempre hay alguien que la pasa peor que tú. Excepto Chuck Norris. No te quejes. Gracias por ver el video.